Ahora sí, te preguntaba si estabas angustiada, me imagino, tres semanas de detención de tu hijo. Sí, no, sí, angustiada, o sea, no, tratás de llevarlo con todas las fuerzas que se pueda. Totalmente, Claudia. Tratar de no decaer, ¿me entendés? No, por supuesto. Claudia, acá varias veces hablamos del tema de Elian, que bueno, nos tiene a todos cautivos, ¿no? Con toda esta situación que está atravesando. ¿Vos pensás que a partir de ahora tu hijo va a hacer las cosas de otra manera? ¿Vos pensás como el papá de Elian que esto lo va a ayudar a crecer, a tomar otras decisiones? ¿Qué es lo que pensás, Claudia? Sí, por supuesto. Sí, sí, uno piensa como madre de que estos días, sí, le hayan servido y que, o sea, que en su cabeza seguro ha pasado cosas nuevas para hacer, cosas para cambiar en su vida, en su profesión. Sí, hay que pensar que eso también ocurrió. Claudia, ¿cómo lo ves a tu hijo? ¿Cómo está? Yo lo vi la otra semana, todavía hoy no entré, quizás más tarde, entre dos minutos, porque mucho tampoco me gusta estar, pero estaba bien, y lo que sé yo, por los chicos de ahí, de la DDI, o sea que está bien, come, se alimenta, no, bien. Está más gordito. ¿Qué es lo que más lo preocupa, Claudia, vos que estuviste con él la semana pasada y que pudiste charlar? ¿Qué es lo que más lo preocupa a Elian? No, lo que más le preocupa, por supuesto, es no poder ver a Jamaica, no poder estar con la nena, y sí, por supuesto que esto se termine pronto. Claudia, recién decías... Que hay varias cosas que cambiar, entre esas cosas que cambiar, ¿es el entorno? Y sí, puede ser también eso, que sea un punto de los que hay que cambiar también, pero eso hay que verlo a futuro, cuando él ya esté en la calle, ¿viste? Y ahí lo vemos. ¿El entorno lo llevó a donde está ahora, Claudia? Claudia. No, no, no te puedo decir eso ahora, no, hay muchas circunstancias que a veces no tienen nada que ver con el entorno. Claudia, pero volviendo a lo que te pregunta Corita del entorno, digo, vos los conoces a todos sus amigos, ¿estás de acuerdo con esas amistades? ¿O no te gustan algunos, otros sí? ¿Cómo ves vos el entorno de tu hijo? El entorno de mi hijo, parece que hablamos de entorno y lo estamos tosando como... No, los amigos. No sé, como los chicos malos, digamos. No, no, los amigos. Bueno, no es un entorno, son los chicos malos, parecería. Bueno, no. No, no, está bien, está bien, está bien. Sí, en el grupo, como en todo grupo de amigos, hay buenos, hay malos, hay de todos. Bueno, eso se verá cuando... Sí, el momento ya, algunos ya se fueron, viste, hicieron filtro solo los chicos entre ellos y ya se fueron apartando y van quedando los que realmente son amigos. Hay muchos que no están, que yo también comprendo que es por cuestión de trabajo y no están, pero no falta el mensajito o la llamada por teléfono. Claudia, vos en algún momento hablaste de apriete político, extorsión, se habló también de abogado Carancho. El doctor Leonardo Sigala acaba de denunciar a Rosa Pazzi por falso testimonio. Recordemos, Rosa estaba en el auto en un primer momento, dice que ella estaba en contra de su voluntad en el auto. Sí, sí, ya lo sé. En las últimas horas dijo que era inocente. ¿Qué pensás? ¿Es una extorsión esto? ¿Es un apriete? ¿Te pidieron plata? Mira, todas estas cosas que vos me... yo ya las dije en el momento, ¿sí? No puedo hablar de la causa en estos momentos, pero todo sale a la luz. Quédense tranquilos que todo va a salir a la luz. Es un invento. Si yo hablé de extorsión, si yo hablé de políticas, si yo hablé de abogados Caranchos, que no sé si lo dije yo o lo dijo otra persona, pero todo va a salir a la luz. Ustedes quédense tranquilos que todo va a salir a la luz. Y la falsa denuncia... A mí no me asusta. La falsa... A mí no me asusta nada. La falsa denuncia del chico que dijo haber sido golpeado por Elian, ¿también forma parte de toda esta gente que querría ensuciar a tu hijo? Bueno, miren, todo llega, ¿no? La verdad todo llega, dicen. Ahí está, el señor, el papá de este nene y el nene salieron a decir cuál era la verdad. Y oh casualidad, este señor estaba también, fue... es el abogado de ellos. O era, porque el señor Sigal renunció a esa causa a partir de ayer. Claro, claro. Bueno, Claudia, vos sabés que, nada, pensaba... Nada, cuando una es mamá, ¿no? Cae la noche, empieza a hacer más frío, este... En esos momentos pensás en tu hijo, te preocupa. ¿Qué es lo que más te angustia de que él esté encerrado hace tres semanas? Sí, por supuesto, te angustia, viste, que vos capaz que estás... Con una habitación más grande, con calefacción, con un televisor... Que podés, que podés... Sos dueño de poder salir a la calle e irte a un kiosco o a... No sé, a un café, ¿me entendés? Sos libre. Sos libre. Y él, no, está encerrado ahí, viste, pensás el frío... Muchas cosas se te pasan en la cabeza. Claudia... Y ante todo, extrañar. Y a extrañarlo, lógicamente. ¿Y cuál es el momento en que más te preocupa, no? ¿Qué sé yo? ¿Te despertás a mitad de la noche pensando que era toda una pesadilla, digamos? ¿Te pasan esas cosas? Sí, por supuesto. O sea, que vos pensás que... Decís, uh, ¿cuánto dormí? ¿Cuánto habré dormido todo lo que soñé? Que creés que todo esto es un sueño, ¿no? Forma parte de un sueño, que no es realidad, y bueno. ¿Y qué haces para...? Ya es que cuando te terminás de despertar, te das cuenta que no, que es verdad, que es realidad. Es realidad. Todo esto, hay que seguir luchándola. Sí, totalmente, me imagino. Pero bueno, acá somos. No, 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 vamos a seguir haciendo fuerza para seguir adelante. No nos van a derribar. La verdad sale siempre a la luz. Y principalmente uno tiene que estar fuerte, no asustarse por nada, ni por nadie. Y después hablamos. El próximo capítulo hablamos. Te noto, Claudia, recontrasegura y convencida, muy plantada, como... Bueno, como una mamá cuando sabe quién es su hijo. ¿Es esto lo que te está pasando? Exacto. ¿Tu hijo es inocente? Exacto. Yo sé, yo sé muy bien lo que es mi hijo, y yo sé muy bien lo que se ha trabajado, y yo sé muy bien lo que uno fue haciendo y demostrando todo este tiempo. Así que hoy más que nunca estoy esperando la libertad de mi hijo, y bueno. Y después contamos, seguimos contando la historia. Y después seguimos... Ahora esperemos que él está afuera. ¿Cómo pensás que va a seguir esta historia, Claudia? ¿Cómo crees que va a seguir? ¿Cómo crees que va a seguir? Bueno, primero que la historia la tenemos que seguir contando y esperando con él afuera. Esto sigue, esto sigue, lleva su tiempo lo judicial. Pero uno, ya estando él afuera, lo tomás más libre, más tranqui, haces todo, y todo sale a la luz. En su momento, y hasta todas esas cosas las tomás de otra manera. Claudia... Pero bueno, acá estamos firmes siempre. Firme, firme, sí, totalmente, haciéndole el aguante a Elian. Escuchame, ¿y Jamaica pregunta por él? Exacto. Sí, por supuesto, pregunta por su papá, viste, es lo que más se extraña mutuamente, papá e hija. Ahora, la mamá de Jamaica está ahí también firme, haciéndole el aguante a tu hijo. ¿Te sorprendió o sabías que tu nuera era así? No, 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 yo sabía, o sea, fuera de los problemas que pueden tener ellos como pareja, o como cualquier otra pareja, son adolescentes, son chicos los dos, viste, pero tienen una gran responsabilidad que saben que es Jamaica, o sea, que la llevan muy bien en ambas partes. Y bueno, viste, ella por supuesto, o sea, a veces cuando hubo tanto amor, o hay tanto amor en una pareja, a veces cuando pasan cosas así, viste, el otro no tiene por qué abrirse y estar de la vereda de enfrente, qué sé yo. Y ellos además... Tienen que estar unidos todos. Están juntos desde hace ocho años, o sea, vos has visto crecer no solo a Elian, sino también a esta chica, ¿cómo se llama? Tamara. A Tamara Báez, ¿la has visto crecer o no? Claro, por eso te digo, o sea, problemas tenemos todos, parejas todos tienen problemas, pero cuando hay cierto amor, cierto cariño, cierto cariño desde hace tantos años, y una hija, entonces, viste, es como cuando pasan estas cosas dolorosas, o sea, uno está, es como que, perdón, deja las diferencias de lado, ¿me entendés? Y está ahí, dando el aguante y dando el apoyo, como tiene que ser. Totalmente. Claudia, hay algo que me pregunto, el otro día lo hablábamos, ¿no? No habiendo un arma, un arma de fuego en el cuadro que se raja en la detención de Elian, no habiendo habido secuestro, no habiendo denuncias anteriores que están saliendo a ser desmentidas, ¿cuál es el objetivo de tener preso a Elian? ¿Por qué se lo mete preso? ¿Qué es una venganza? ¿Es una vendetta? ¿La devolución de un vuelto? ¿No soportan su éxito, su popularidad? ¿Por qué está preso realmente? Mirá, primero, bueno, se fue descartando lo del arma, se fueron descartando otras cosas, una causa que se cayó, esta no, otra, ¿no? Que se cayó, que fue todo de público conocimiento ayer, abogados que renunciaron a esa causa, o sea, todo va cayendo. Bueno, bueno, tendrá que cumplir un ciclo, unos días, una fecha, por eso sigue preso, una burocracia, unos pasos, unos pasos que hay que seguir también, así que bueno, las cosas se están haciendo bien, quizás por eso también es que tarda un poco más. Déjame aclarar, Claudia, lo que pasó ayer. Sí, sí. Lautaro Duarte, el papá de Lautaro Duarte salió en este programa, Lautaro Duarte es el chico que había acusado Elegante de darle un culatazo en la cabeza y dejarlo en el hospital, había quedado inconsciente. Bueno, salió el padre ayer en este programa a decir que eso nunca había sucedido, que su hijo había mentido y que nunca Elegante le había pegado eso. Bueno, provocó todo un sismo, ¿no? Sobre todo la renuncia de Leo Sigal, que era también abogado de ese denunciante, pero se aliviana un poco la situación judicial de tu hijo. Sí, 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 fue así, fue así. Claudia, ¿van a denunciar, van a hacer una denuncia por falso testimonio? No sé, digamos, ¿cómo se procede cuando te acusan de algo y después se retractan? Mirá, eso está en manos del abogado, o sea, sí, tiene que haber algo, algo se hará, pero yo estoy metida tanto en esta causa hoy de que salga el ián, que quiero que salga el primero, sí, lo otro va a seguir su camino, el abogado ya sabe lo que tiene que hacer. Claudia, Claudia, te quiero llevar un poco a la parte mamá, porque me parece que estás demostrando el amor que tenés por tu hijo y se vivieron momentos difíciles. Yo sé que Elegante también se apoyó en vos, ayer sacó una melodía en sus redes sociales donde nombra mamá en una parte de esa canción. ¿Se quebró Elegante? ¿Va a haber una nueva persona? Porque me parece que más allá de todo esto, creo que hay una enseñanza para que no termine mal. ¿Vos sabés que esta es una prueba de fuego para tu hijo? Sí, es una prueba más, yo a veces digo, es una piedra más en la vida, en el camino, ¿no? Que hay que saber sortearla, saltarla. Eso es lo que estamos haciendo. Él adentro, nosotros acá afuera. ¿Claudia? Sí, va a traer cambios en él, esto. ¿Tu hijo? Sí, decime. Sí, tu hijo es un duro, pero al mismo tiempo es un dulce. ¿Llora a la noche cuando se va a dormir? ¿Llora, lagrimea, te extraña, extraña a su hija? Creo que lo que más extraña es a su hija. Él sabe que yo estoy atrás de una pared, de una puerta o de pocas cuadras, yo estoy. Sí, vos estás, pero afuera. Yo estoy, sí, por supuesto, se le pueden, exacto, por eso sí, se le pueden caer unas lágrimas. Pero lo que más creo que si llora puede ser por Jamaica. ¿Y a vos se te caen las lágrimas? Hoy es un día de visita, todavía no tuviste la posibilidad, todavía no tuviste la posibilidad de encontrarte con él, pero cuando se producen esos encuentros que son una vez a la semana, ¿cómo son? Sí, son de verlo y darle un fuerte abrazo de un par de minutos, ¿no? Y repetirle que lo quiero y que lo amo y que acá estoy. ¿Y qué te dice él? Y que sí, que él también me quiere, me ama y me abraza y bueno. ¿Y cómo haces para no llorar? Claudia, ¿cómo haces para no llorar o te quebras y lloras cuando lo abrazás, sentís su olorcito, su calor, digamos, me imagino? Es que no, es que no me puedo dar el lujo de llorar ante él, no quiero. Yo tengo que ser fuerte. Qué fuerte que sos, Claudia. Yo tengo que ser fuerte y demostrarle. Después puedo llorar en mi habitación, capaz que escucho una música, capaz que ves una imagen y lloras. Pero recién... Unas lágrimas nada más, ¿eh? Unas lágrimas. Claudia, al principio decías que no podías estar más de dos minutos, ¿no? Yo inmediatamente pensé, será porque el lugar... Bueno, lo estamos viendo mientras vos hablás, imágenes de la celda. Pero me parece que es porque no soportás ver a tu hijo ahí, ¿no? Y no, ¿viste? Es duro, es duro. Trato de decir, bueno, sí, estoy, pero... Pero, ¿viste? Estoy, pero ahí un ratito. No me hagas estar mucho. Claudia, digo, vos no llorás, pero ¿a él qué le pasa? Porque en varias oportunidades, acá lo dijimos también, está por salir elegante. Mañana sale, no salió. Bueno, va a salir, no salió. ¿Qué le pasa a tu hijo? No, no, digo, ¿qué le pasa a él con esa cuestión? Digo, se ilusiona que va a salir. Está componiendo canciones, todo lo que vos digas, sabe del apoyo. No, no, no. Pero, ¿qué pasa cuando no lo dejan salir? No, pero él adentro. Sí. No, pero él adentro no sabe que puede ser hoy, que puede ser mañana, ¿me entendés? Pero ustedes no se lo comentan, digo... Nosotros esa información, él no la sabe. Ustedes no le dicen, ustedes no le dicen, falta poco, ponete bien que falta... No. Sí, el falta poco se lo decimos, pero no le decimos, mirá que hoy puede salir, no, mirá que mañana puede salir. Claro. Porque si uno afuera está ilusionado y esperanzado, te podés imaginar la locura que le agarra a él adentro. Te imagínate. ¿Entendés? En eso es la... Es complicada la apelación. Sí, te preocupas. Si hay que haber una apelación... A ver. Claudia, yo te quiero decir algo, no son malas noticias, pero en cierto modo, esto significa que puede cambiar un poco la historia. Porque si Sigal, el abogado que metió en prisión elegante, apela, como mínimo 45 días más puede pasar ahí adentro. Bueno, vemos. Después lo vemos. Qué seguridad que tiene, ¿eh? ¿Qué significa eso? ¿Que tienen un arma, un ancho de espada ustedes guardados? Me da tu rodilla que lo tiene. Lo vemos, o sea, las cosas van a pasar... No, no, las cosas van a pasar como tienen... van a suceder como tienen que suceder. ¿Estamos? Sí. Pero no es que dicen, sí, te damos tantos días y uno deja de trabajar. Uno. Porque acá sí, primero es el abogado el que está trabajando, pero atrás hay gente que también estamos trabajando. Y cuando salen estas versiones de... Acá no nos vamos a luchar de brazos, acá vamos a seguir luchándola, ¿eh? ¡Ojo! Claudia, cuando salen estas versiones de Melchor Romero... ¡Ojo! Melchor Romero, digo, nombres un poco más densos, ¿no? No, Melchor Romero. ¿Qué te pasa como mamá cuando pensás a tu hijo en una cárcel? ¿Por qué es una posibilidad? Bueno, esperemos que llegue el momento. Esperemos que si tienen que entrar Melchor Romero o donde sea, este...